Si te apareció este video, seguramente conoces a alguien que se le desinfló el globo en pleno acto. Y estoy seguro de eso, porque como muestra este estudio acá, hasta el 16% de los varones puede presentar una difusión eréctil, siendo este porcentaje de más del 40% en los varones de más de 70 años. Los problemas de erección pueden ser una señal de alarma frente a enfermedades graves, así como algo completamente transitorio y sin ninguna representación clínica. Y antes de que te preocupes, tené en cuenta que es completamente normal tendrán una pérdida de erección durante algún acto sexual, e incluso durante el mismo acto la erección puede variar y no siempre vas a tener el 100% de rigidez. Lo que sí es verdad es que cuando la pérdida de erección se hace algo recurrente y se repite en el tiempo, e incluso altera la calidad de vida, ya sea de la persona o de su pareja, estamos frente a una verdadera difusión eréctil y debemos consultar, ya que hay muchas causas de difusión eréctil y para eso vamos a ir al otro estudio. Ya del otro estudio y como recordarás del video anterior, la erección es un proceso dinámico que se basa en los estímulos de los nervios hacia las arterias del pene para que entre más sangre de la que sale. Y de esa forma, al entrar más sangre, el pene se va del arma de sangre y se va a erectar, de la misma forma que un globo cuando se infla. Y por supuesto que la información que deba esos nervios va a estar basada en los estímulos que recibe, ya sea táctiles o lo más importante, como dijimos anteriormente, de nuestra mente. Es así que podemos organizar las causas de difusión eréctil en dos grandes grupos. Por un lado, las causas psicógenas y por otro lado, las causas orgánicas. Psicógenas es cuando tenemos algún problema relacionado a nuestra mente o ansiedad. Y dentro de las causas orgánicas es cuando tenemos un problema realmente, ya sea en la estructura del pene, en las arterias, venas o nervios que llevan los estímulos. Y seguramente se están preguntando qué tiene de importante saber esta clasificación. Y realmente es de suma importancia porque es lo que a nosotros nos va a marcar el tratamiento. Básicamente porque las causas psicógenas se van a tratar principalmente con consejos, con una buena asesoría e incluso una consulta sexológica. Mientras que el tratamiento de las causas orgánicas va a depender de la causa subyacente. Por ejemplo, si está alterada la entrada de sangre al pene por las arterias, te puede dar algún medicamento para esto. O si hay un problema en la estructura, como por ejemplo el antecedente de una fractura de pene, y bueno, habrá que hacer una cirugía al respecto. Pero lo más importante en el video del día de hoy es que aprendamos a diferenciar ambas causas. Y acá de vuelta, préstame atención, aunque las separemos, estas causas suelen estar mezcladas. Es decir, que muchas de las difusiones eréctiles son de causa mixta. Y ahí hacemos la transición. A veces no es tan sencillo clasificar la difusión eréctil en una de estas dos grandes causas. Y para eso nos tomamos muchos minutos en la consulta para poder después orientar un tratamiento. Esta consulta se basa en una serie de preguntas que te voy a explicar. Asimismo, te voy a dejar en la descripción un link con el cual podés solicitar una evaluación conmigo en caso de presentar difusión eréctil, como para que podamos orientar así cuál puede ser la causa principal de esta. En primer lugar, lo primero que vamos a ver es cuándo comenzó esa difusión eréctil. Ya que las causas psicógenas suelen tener una fecha de inicio precisa. Por ejemplo, una persona de más de 50 a 60 años, que pierde a su pareja con la cual había estado casado y bien viuda, probablemente después de ese episodio traumático puede empezar con una causa psicógena, más allá de que tenga una edad elevada. En segundo lugar, vamos a ver en qué circunstancias ocurre la difusión eréctil. Un varón joven que tuvo un solo episodio de pérdida de erección con una pareja nueva en una relación casual, por ejemplo la salida de una discoteca, pero que en su día a día sigue teniendo erecciones, realmente no es algo para preocuparse y sea más asociado a una causa psicógena completamente transitoria. Por otra parte, si la pérdida de erección es algo permanente y ocurre en cada encuentro, incluso en personas que no tienen una pareja estable, estamos ante la presencia de una difusión eréctil de causa orgánica. En las personas que se masturban, tenemos que evaluar si pierde la erección durante la autoestimulación, o si incluso no la puede lograr. Cuando hay una causa orgánica, es decir, que falla la estructura del pene, de arterias, venas, nervios, la erección no se va a poder producir en ninguna situación. Relacionado a esto, tenemos las famosas erecciones nocturnas, que como te pedí en el video anterior, si te interesa, dejame un comentario pidiendo que haga un video sobre estas erecciones, así te explico cuál es su importancia. Pero en términos generales, cuando no hay erecciones nocturnas, estamos más ante la presencia de una causa orgánica, hasta que el cuerpo no puede provocar una erección, y esto no solo es una señal de que hay un problema, sino que va a empeorar el problema de erección a largo plazo, porque al no nutrirse el pene de noche, va a provocar una fibrosis, y así empeorar la difusión eréctil. Finalmente, otro aspecto muy importante y cada vez más frecuente en nuestro día a día, es evaluar la ansiedad, ya sea el estrés, tener una pareja nueva, e incluso haber tenido episodios previos de difusión eréctil, pueden empeorar la ansiedad y el estrés. Y esta ansiedad y estrés se interpretan como una amenaza para el cuerpo. Se liberan una serie de sustancias que van a terminar provocando una pérdida de erección. Por lo tanto, cuando hay demasiada ansiedad, o uno está muy nervioso, es normal perder la erección, y esto nos orienta más hacia una causa psicógena. Te recomiendo que te suscribas al canal, no solo para dudarme, sino porque te voy a preparar un video de por qué perdemos la erección cuando estamos nerviosos. Este problema que la verdad que se habla muy poco, y que es muy frecuente, y suele asustar mucho a las personas. Y sumado a esto que te dije, de este lado te voy a dejar un video que va a hablar con más detalles sobre las causas que pueden provocar una pérdida de erección. Y si ya lo viste, o querés seguir educándote, de este otro lado vas a ver un video que estoy segurísimo que te va a encantar. Gracias.